El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica otorga el premio de la Cátedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación Alberto Cañas a la doctora Elisabeth Odio Benito por sus aportes y su valiosa contribución al conocimiento de los derechos humanos y por el invaluable aporte universal a la doctrina del derecho internacional. Elisabeth Odio Benito es una de esas costarricenses que nos hacen sentir orgullosos de ser costarricenses. Es un producto muy bien elaborado, por decirlo de esta manera. Ella ha contribuido decisivamente en su propia formación. Su vida ha sido una vida de servicio, de servicio a los demás, instalada en el campo de los derechos humanos permanentemente. Ella ha sabido ganarse un espacio internacional, no solo nacional. Ha sido jueza de lo penal en la Corte Internacional. Ha sido jueza de derechos humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ella ha participado en conferencias dedicadas al examen de los problemas de la tortura, de los problemas que genera la tortura. Asimismo, participó en conferencias varias, pero recuerdo una en Viena, en donde se dedicó a estudiar y a conversar con mujeres que habían sido víctimas de la tortura en la guerra de la antigua Yugoslavia. Yo creo que doña Elizabeth es un ejemplo a seguir para cualquier persona que esté trabajando en materia de derechos humanos. Mucha gente quizás no conoce la letra menuda del trabajo de doña Elizabeth Odio en la Haya, cuando fue jueza de la Corte Penal Internacional, pero doña Elizabeth no fue una jueza más, una jueza que pasó. Doña Elizabeth dejó una huella fundamental en el sistema internacional de justicia, particularmente con una voz muy firme por los derechos de las víctimas y el derecho de las víctimas a que se reconozca su lugar en un sistema de justicia internacional, que la justicia le responda a las víctimas y también ha hecho una defensa importantísima sobre los derechos de las niñas en los conflictos armados, particularmente frente a la justicia. Comenzamos aquí en Costa Rica y lo extendimos por América Latina la lucha por los derechos humanos de las mujeres, por lograr que a las mujeres se nos reconociera como sujetos de derechos con igual dignidad y libertad que a los hombres. Esto tuvo su culminación en el año 93, que es un año que marca mucho mi carrera en todas estas materias, porque en el año 93 fuimos a Viena a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y ahí ocurrieron para mí dos cosas muy importantes. Una fue el contacto directo y oír de viva voz de las mujeres que venían clamando justicia de la guerra que para entonces se libraba en la antigua Yugoslavia, mujeres que habían sido violadas por los grupos armados que participaban en ese horrible conflicto, oírlas, verlas, formar parte de un tribunal ad hoc que se formó en esa conferencia en Viena y luego que logramos establecer en la declaración final de la conferencia lo que tanto habíamos peleado era la declaración del reconocimiento de que la violación de los derechos humanos de las mujeres es una violación de los derechos humanos. Eso que me puso en el umbral de la magistratura para el tribunal para la antigua Yugoslavia y que me permitió la primera experiencia que había, ser parte de esa primera experiencia que había en el mundo del derecho internacional para llegar a la justicia penal internacional y para hacer que las mujeres tuvieran acceso a esa justicia y fueran considerados los crímenes que se cometían contra ellas en las guerras, fueran considerados crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o parte de un genocidio. Elisabeth Odio es el modelo a seguir para quienes creemos en una sociedad más justa, inclusiva, para quienes creemos en la democracia y sobre todo para quienes creemos en los derechos humanos y particularmente en los derechos humanos de las mujeres. Ha sido consecuente y ha abierto los espacios para que en los distintos lugares que he ocupado podamos siempre plantear las necesidades específicas y estratégicas de las mujeres, estando en justicia como vicepresidenta, pero estando también los organismos internacionales, particularmente en el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, en la Corte Penal y también ahora en la Corte Interamericana. En la Corte Penal Permanente, la lucha que durante 10 años di porque este reconocimiento de estos delitos contra las mujeres se diera y también contra los hombres, porque la violencia sexual comienza a ser también muy fuerte contra los hombres en los conflictos armados, me permitió seguir contribuyendo en una lucha que es una lucha sin fin, si se quiere, porque es difícil. El mandato de género que se logró incorporar en el Estatuto de Roma abarca todos los órganos de la Corte Penal Internacional, quiere decir la Fiscalía, quiere decir las investigaciones, quiere decir la preparación de los casos, quiere decir la Secretaría de la Corte lo que se hizo con las víctimas, reconocerle a las víctimas la posibilidad de llegar a los procesos, de ser oídas y luego su derecho a las reparaciones y por supuesto el que los crímenes que se cometan contra ellas sean reconocidos como tales, lo cual hasta ahora lamentablemente no se ha logrado, lo cual significa que hay unas falencias muy grandes en el trabajo de la Fiscalía, en el trabajo de la Secretaría y también en el trabajo de los propios jueces. Es decir, el mandato de género que es uno de los paradigmas más grandes que se han logrado en la lucha por la Justicia Penal Internacional apenas está empezando a darse. Para mí doña Elizabeth ha sido una persona ejemplar, incluso mi tesis de maestría se la dediqué a ella de un pensamiento muy sólido pero además de una claridad impresionante sobre de qué se tratan los derechos humanos. Muchas personas que trabajan en temas de derechos humanos se pierden en la doctrina y para ellas es claro, es sobre las personas, es sobre los seres humanos, las mujeres, los niños y cómo el derecho está pensado y debe estar pensado para mejorar la vida de las personas. Elizabeth es sin lugar a dudas una de esas mujeres que son necesarias pero más que eso es imprescindible en una sociedad como la nuestra para los logros que hemos venido adelantando y lo que hemos venido consiguiendo para las mujeres. Nos quedan muchas luchas pendientes y nos queda Elizabeth para mucho rato así que todos los reconocimientos que podamos hacerle para que podamos dar cuenta de lo que ella ha significado en la vida de nuestro país. Como periodista y también como defensora de derechos humanos me parece muy acertado es poner a doña Elizabeth como un ejemplo también para los y las comunicadoras que tenemos también un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos de todas las personas. Vamos a formar parte de una actividad donde ella va a recibir el premio de la ética. Esto es importantísimo. No puede haber nada más importante que ser reconocido como una persona que se hace acreedora de los mejores atributos de la especie humana. La ética. La ética para conducirse en todos los aspectos de la vida. La Universidad Nacional se siente enormemente orgullosa hoy de participar en este premio a la ética que se le va a otorgar a Elizabeth Odio Benito. Es probablemente uno de los premios que lo pueden hacer uno sentirse orgulloso, sentirse que ha cumplido en la vida un papel decoroso, un papel amoroso para toda la humanidad. y hoy venimos a rendirle tributo a esta señora enorme que nos enorgullece a todos. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación edificio de Periodistas Profesionales en Comunicación